Sintonice el 100 del sureste, Onda Cero. Hoy es miércoles. Oye, ¿con qué pregunta has salido a la calle hoy? Jorge, he querido preguntar al pueblo qué le parece el actual vandalismo de Arganda, al cual consiste en quemar coches. No es la primera vez que ocurre en este mes y los vecinos, tanto por estas cosas como por otros hechos vandálicos, por otros actos vandálicos, están atemorizados. Pues rápidamente vamos a escuchar las opiniones de un pueblo, ¿te parece? Perfecto. ¿Qué te parece el vandalismo actual de Arganda, al cual consiste en quemar coches? Pues muy mal. Muy mal. En el último mes ya han sido varios los coches quemados. ¿Cómo se enteran los algandeños de esto? Y que han de estar la policía por ahí, para que lo detenga, porque no hay policía. ¿Falta vigilancia policial aquí en el pueblo? Una mano dura, lo que hace falta. Y que le peque, que le corte los huevos. Esperad cómo han sido los huevos más cortados. ¿Sabía usted que se habían quemado coches aquí en el pueblo? Sí, y romper de todo, y estar todo sucio, y todo asqueroso, no lo cuidan. ¿Por qué zonas ha sido lo de los coches? Yo que sé, por hacer gracia, por hacer gracia, por hacer mal, por ahí. ¿Surgen a modo de protesta, por algo que los, en especial los jóvenes estén descontentos en el pueblo, por algo? No, descontento en el pueblo no, pues descontento de todo, del pueblo y de todo, los trabajos y las cosas y todo, más que... Si estuvieran trabajando y actos de currar, no tenían ganas de romper coches. ¿Entiendes? Pero como están tomando la polla, pues perdón. El PP del pueblo ha reclamado al ayuntamiento, que es del PSOE, que tome acción para que no se sigan haciendo estas cosas. ¿Qué opinas del PP del pueblo? Pero acción de esto, de todas las cosas, sí que no... Si hace falta más policía, que meta más policía. Las alcantarillas, por ahí están cachorrotas, los pastos que no están bien recortados por las aceras, porque hay muchos pastizales por ahí que puede salir ardiendo y puede ser quemarse la resa y puede ser quemar todo, porque hay una fila de árboles y está todo cubriendo de pastos, pues corta el pasto ese. Entonces, con muchas cosas hay que hacer y no se ve nada. ¿Qué vigilancia hay en el pueblo? ¿Policía local, únicamente? Nah, local. La local, obviamente, va más... Y la cual es así, para allá arriba, para las carreteras, pero... ¿No hacen su labor de vigilancia o les puede faltar efectivos para controlar todo el pueblo y tantas horas? Eso ya no sé yo, lo que hace falta es hacerlo, no estar vigilando, hacer las cosas. Hacerla. El que peque, el que le peque, pues hacerle bien. No, de faltarle al otro día, pues se le falta, bueno, ya, plan. ¿No hay mano dura en este pueblo? Claro, no hay mano dura. Aquí, allí, el otro lado y de todos lados. ¿Qué te parece el vandalismo actual de Arganda, que consiste en quemar coches? En quemar coches y en demás, en demás, en meterse, quitar la cerradura de las puertas... Horrible, horrible, horrible. ¿Cómo se ha enterado esto de quemar los coches? ¿Es un argandeño? Porque ya no es la primera vez que ocurre en este mes. No, no, y lleva pasando ya mucho tiempo, porque a nosotros se nos metieron mismamente en el garaje, quitaron ruedas de los coches, abrieron trasteros y, claro, allá van, pues, donde quieren. Donde quieren van quemando y lo que quieren. ¿Hay suficiente vigilancia policial en el pueblo? No, no, yo creo que no. Yo creo que no. ¿Porque faltan efectivos? ¿Porque no dan abasto toda la zona de Arganda? Pues, más bien, yo creo que la culpa de todo esto es la educación que se tiene. La educación. Porque por mucho que tenemos que llevar un guardia civil detrás de cada persona, yo creo que, aunque haya muchos guardias, porque los guardias están por un sitio y por detrás se lo van haciendo. ¿Suceden estas cosas en el pueblo a modo de protesta? ¿Por algún descontento de los jóvenes? No, porque hay muchos pueblos que están igual. No, no, yo creo que no. ¿Falta mano dura? Sí, sí. Bajo mi punto de vista, sí. ¿El PP de la localidad lo ha reclamado, el ayuntamiento, que tome acción, que actúe? ¿Qué crees que debe hacer? Pues actuar. El PP, el PSOE, quien sea. Conjuntamente, quien sea, quien sea. Pero es que esto cada vez está peor aquí en todos los sitios. ¿El ayuntamiento contribuye a que aquí disminuya el vandalismo? Pues no te puedo decir, no lo sé. Eso sí que no te puedo contestar. Debería, debería. Debería poner medios, que no sé qué partidos el que hay. Pues el que esté, como el que venga, deberían de ser ellos que pusieran remedio. ¿Qué te parece el vandalismo actual, charlando? ¿No consiste en quemar coches? Fatal. Muy mal. Pues tiene que estar castigado, pero severamente. Tiene que estar castigado eso. En el último mes no ha sido la primera vez que ya se ha quemado un coche. ¿Por qué crees que sucede esto? Pues no sé, porque me imagino que se habrá por ahí cuatro niñatos que se dediquen a hacer eso. Otra explicación no tiene. ¿Puede ser a modo de protesta algún descontento que pueda tener la gente del pueblo? No, ya no te puedo decir. Porque como hay tantísima gente, pues uno estará a favor, otro encontrará. Entonces yo no te puedo decir exactamente por qué razón, pero de cualquier manera mal. ¿Es que falta vigilancia policial aquí en Arganda? Pues posiblemente sí. Posiblemente sí que hace falta más gente. O más tiempo por la calle. ¿No dan abasto con el número de efectivos que tienen? ¿O mucho Arganda para tan pocos...? Yo pienso que Arganda ya es demasiado grande para... Creo que para el servicio que hay. ¿Que hay policía local únicamente? Policía local, sí. Sí, policía nacional no llega hasta aquí porque no hay por lo visto la cantidad de gente que tiene que haber para que esté. Y la Guardia Civil, aquí está la Guardia también. ¿Falta mano dura en el pueblo? Sí. Como en varios sitios, creo. Arganda del Rey protagonista. El vandalismo de Arganda del Rey protagonista tristemente en este día. Con Jesús de la Torre. En la radio pregunta y el pueblo responde. Jesús, gracias y hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Ahora boletín informativo. Noticias de la UNA. Este espacio se lo ha ofrecido. Indemnización por accidente. Abogados especialistas en accidentes de tráfico y accidentes laborales. Reclama tu indemnización. www.indemnizacionporaccidente.com 91 737 1110 91 737 1110 Onda 0. El 100 del sureste.